Llegó la información de que te habías separado, ¿es verdad esto? Estamos separados. ¿Fue a partir de la gala última que se juntó el ganado? No, no, no es ganado, yo aclaré que no hubo terceros en cuestión. El tema fue que veníamos con un impas, con lo que pasó obviamente se enojó, yo llegué, seguí firme en mis decisiones y nos separamos. Porque vino Gonzalo, ¿Gonzalo dónde está? ¿Está por ahí Gonzalo, Martín? ¿Está Gonzalo? A ver. Ahí está, mirá, ahí atrás. Gonzalo volvió a verte y déjanos que pensemos. No, pero todos los chicos del streaming están, y yo dije que no es por terceros, veníamos con un montón de situaciones de pareja que no se pudieron resolver, entonces lo más sano fue separarnos. Muy bien.